Bueno, mire, ha sido muy bueno desde todo punto de vista, desde el punto de vista que es el más importante del trabajo es que podemos estar apreciando aquí la necesidad de los muros de contención, por eso es que hemos venido aquí a observarlos acá hay escalera hecha por nosotros anteriormente y aquí se han realizado, la municipalidad con una ONG se han realizado como aproximadamente 100 muros de contención me parece, y luego nosotros queremos hacer muros de contención ya hemos hecho escaleras, creo que hay que hacer más escaleras y hay que hacer muros de contención, ¿por qué? porque están en zonas bastante frágiles y por ejemplo este muro de contención anteriormente como usted puede ver se destruyó con un ligero sismo, entonces esto desde el punto de vista de condiciones de vida es muy bueno y desde el punto de vista de seguridad también, nosotros tenemos programados hacer el próximo año mil muros de contención en Lima con muchísima tranquilidad, nuestra experiencia en gestión así lo acredita ¿Cómo toma el resultado de las últimas encuestas? Bueno, las encuestas tienen un común denominador, en verdad que hay baja de Alejandro Toledo en todas las encuestas baja en 2, 3 puntos, eso es una constante, la segunda es que es donde se definen las elecciones en la mayoría estoy primero yo, hay una nada más que me gana pero con menos distancia a su anterior pero en fin, estoy más preocupado en esto, yo creo que la verdadera encuesta va a ser el 10 de abril y nosotros queremos asumir con seriedad el gobierno, con verdad el gobierno trabajando para quienes lo necesitan eso es lo que más nos importa, esto no es una encuesta, esto es un trabajo que estoy haciendo y un compromiso que estoy adquiriendo y obviamente los compromisos que nosotros adquirimos son compromisos para cumplir Muchos de los candidatos parece que están centrados en los informes de Wikileaks y bueno, la población está demandando mayor seriedad, estamos a portas prácticamente de una elección presidencial si lo que dice usted es cierto, pero no me incluye en ello porque yo no estoy preocupado, ni me importan eso, ni lo que pueda decir la gente de un país ajeno para mí Estados Unidos es totalmente ajeno al Perú las cosas de los peruanos, yo siempre las he resuelto entre los peruanos ¿No teme salir alguno de estos cables de Wikileaks? ¿Cómo? ¿No teme salir alguno de estos cables? No, en absoluto, en absoluto porque yo nunca he ido a buscar al embajador para hablarle de alguna cosa he tenido dos conversaciones, una cosa ha sido haber tenido pero son conversaciones y punto pero no para pedir ayudas, colaboraciones la verdad es que es un caso que a mí me parece totalmente absurdo por más que no me toque porque los peruanos resolvemos las cosas entre los peruanos me parece deprimente que unos vayan por acá o por allá ¿Yo sabía dónde voy? Acá, donde vengo aquí está mi compromiso con toda la población con toda esta población que siempre ha sido normalmente marginada ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos importa? Que la economía vaya bien, que se exhiban indicadores de crecimientos ¿Y dónde está? ¿Acá está la economía? ¿Dónde está? ¿Acá hay educación? ¿Acá hay salud para todos estos pobladores? No, hacia eso es donde vamos a volcar nuestro esfuerzo para hacer una sociedad más justa más solidaria, más humana y además para darle futuro quiero que todos esos niños que estén acá tengan atención que tengan nutrición que tengan salud, que tengan educación nos abocaremos a darle futuro al darle futuro a todos ellos a todos estos pequeñuelos le estamos dando futuro al Perú, al pueblo eso es lo que me importa ¿Cómo toma que uno es ministro? ¿Cómo? Yo creo que siempre es momento para hacer propuestas nosotros siempre hemos estado en esa onda en esa nota, como dicen los muchachos porque es lo que más me preocupa nosotros hemos sido siempre muy serios en el manejo de las cosas públicas que nos tocó hacer llámese el Seguro Social llámese MAPE llámese la Municipalidad de Lima y nosotros hablamos con el lenguaje que es el mejor para la gente el mensaje del cumplimiento el mensaje de la obra el mensaje de la realización pero con un contenido fundamental que es el pueblo que es la calidad de vida de la persona, de la gente hacia ella está dirigido mi gran esfuerzo Doctor, ¿y cómo toma que un exfuncionario del gobierno de Alejandro Toledo se haya reunido con funcionarios de la Embajada Norteamericana? Eso es el lío de blancos ellos que se preocupen de resolver o de aclarar esos asuntos a mí, yo en lo que estoy es con mi pueblo con la gente trabajando por ella siempre muchas gracias 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 Gracias